¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hacia el destino! Ven aquí Buen dañito ahí, ¿eh? ¡Eh! Hay un interrogante aquí ¿What? Ah, otra cosa de esas Otras interferencias Pero es esta ahí arriba ¿Cómo se llega ahí arriba? ¿What? ¿Cómo se sube ahí? Igual es con las interferencias esas ¿Un jetpack? ¿O algo así? ¡Oh! ¡Una siembra! Hola, yo me hago mi propia verja ¿Qué hay aquí? Ah, setas ¿No hay hoguera aquí? No tiene pinta ¿Qué aseta del perro? Tío, en este juego Quieres ir a un punto Y del punto O sea, de donde estás A ese punto Te distraes Pero vamos En mil sitios diferentes Ahí, esas telas A ver, pero quiero Quiero esas tazas No, perdón Coge la carne ¡Loco! Ahí está Vale Igual hay una receta aquí Vale, espérate un momento Podemos quitarnos esto Esto Y... Por favor ¡Señor! ¡Qué paciencia! Vale Y quiero coger también eso Así que Suelta esto Vale Vale, estaría Y aquí hay goma ¿Qué me quito, tío? La madera Ah, pero es muy grande Shit Ese campo se le queda pequeño Al tractor 75 me pide, ¿sabes? Vale, aquí ya nada Ok Necesito una hoguera La más cercana posible Mira, ahí de esto Aquí Voy a ir aquí primero, ¿vale? A depositar todo lo que llevo Esto es un silo, ¿no? Ah, un molino ¿Por dónde voy? Por aquí, ¿no? ¡Ay, coño! No te vi Quita de medio Tonto Valledo Paraíso Gris Espérate Pues si hay un gordo ahí Central eléctrica Esto ya lo exploré Ok Me queda muy poco Para la mochila, ¿eh? La oz Me queda uno Nada más Una goma No, por aquí no es O sí Vale ¿Dónde iba? Es aquí arriba, tío ¿Esta tumba ya la exploré? No La tumba que exploré fue ¿Cuál fue la tumba que exploré, chicos? Esta de aquí Mira, pues voy a ir a esa tumba Que no recuerdo Porque no se podía entrar ¡Eh! Una piel Nice Joder, qué rápido es ¡Ven aquí! Toma Otra piel más Me queda una Joder Nivel 12 ¡Papi! Joder Me siento mayor y más sabio Madre mía Joder Es que Es imposible darles ¿Eh? Ahí está Vale ¡Ven aquí! Ahí está Toma la piel Listo Ya tengo para mejorar la mochila Vámonos Y en el nivel Vale Tiene menos miedo Más experiencia Punto de salud máximo Pescador Médico Cúrate más con objetos curativos Más experiencia Cuanto más rápido subo de nivel, mejor ¡Ah! Y la mochila No la mejoré En el siguiente punto Una goma Por favor Dejadme una goma Alguien Madre mía Vaya pateo Me estoy matiendo Oye los No había el hueco Tío Los enemigos Nunca dejan de perseguirte En este juego Vale Hacia arriba Derecha Vale Vaya vamos Una vez más Un momento ¿Qué es eso verde? Ah, hojas Pues por aquí Joder macho Al final me muero Eh, la goma Vale Oz mejorada Delicioso papito Coño Toma Eh Un tesoro Bueno No está mal eso Vale Aquí Podría explorar esto Aquí abajo O podría irme Directamente ya Arriba Sí, voy a irme ¿Qué coño es esto? Obeliscos misteriosos Hay unos extraños obeliscos Por toda la isla Descubre si son de utilidad Inspección a tres What? ¿Esto qué es? No recuerdo haber visto Obeliscos como estos Antes Debería inspeccionar Más cosas Como esta Pero ¿Qué es? Ay, perdón No me deja hacer nada Con él Obelisco Tiene forma como De dos espadas ¿No? Pero Ni idea Si vale para algo Loco Toma Otra caja De esas Esto no puedo dañarlo Vale Por aquí no puedo hacer nada No sé qué es ese obelisco No tengo la menor idea Vale Sitio de pesca ¿Dónde estoy? Casa de los amantes De los refrescos No puedo hacer nada Aquí tampoco Está todo cerrado Bueno y coma Gansúas Gansúas ¿No? Si Bueno pues nada Eh Vas para arriba Ya está Me he desviado un poquito Pues nada He explicado ¿No? Es una evacuación Mi cadáver Estaba por aquí Vale 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 ¿Qué pasará? Espérate Me olvido siempre ¿Qué pasará? ¿Cuándo habrá la verja esa? Mejorar Goma y hierro Vale Palanca nada La hoz 31 Eh Puedo mejorar de nuevo Madera y restos La hoza está al tope También Vendas Vendas La puedo mejorar Varias veces Además Cuchillo Me pide hierro La olla hay que mejorarla ¿Eh? Hierro Espérate La olla hay que mejorarla Vale 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 Vaya guantazo Pego ahora ¿Eh? Habrá cosas que pueda romper Que antes no podía No hay guantazo O sea que ahora puedo abrir esto Espérate un momento Gansúa ¿No? Gansúa avanzada Pues nada Ahora sí puedo abrir esto ¿No? Huyó de la isla Esto no será el final del juego ¿No? No tendría sentido Pinta bien Vale Ha dicho eso Ya no pinta bien ¿Será la salida? Le falta combustible ¿Esto va a ser como subnáutica? Podría buscar pilas de combustible Usando aquella torre de unión Esto va a ser como subnáutica No hay que construir un cohete Logro desbloqueado Means of escaping Inspeccionada cápsula de huida ¡Bingo! Aquí mi salvación Parece antigua Pero está en muy buen estado No entiendo por qué la abandonaron Le falta cuatro pilas de combustible Podría buscarlo usando el escáner De una torre de unión Vale Usa la torre de unión En la zona de evacuación Para escanear pilas de combustible ¿Puedo entrar aquí? Más gansúas Está guapa la broma ¿Sabes? Espérate ¿Puedo romper esto? ¿Chatarra? ¿En serio? Basura Voy a ver que valga la pena Ahí hay una caja Bueno A ver Escanea en pilas como... Escaneando la isla Transmisión mortal No Scanner No Lo del viaje rápido Me encantaría lo de la brújula Me molaría bastante Busca cuatro pilas de combustible Vale Lo que voy a hacer es Recolectar mis cultivos Mira que hay más cosas De estas Voy a recolectar mis cultivos Que es una misión Y ya estaría ¿No? Podemos buscar la pila de combustible Del norte Ya que vamos hacia allí ¿No? Es mi cadáver, tío No recogí mi cadáver ¿Dónde me morí? Mira, una tumba Aquí es donde quería yo ir, ¿no? ¿Qué son los obeliscos? Es que no... No me ha mostrado nada O sea, no me ha mostrado que eran No puedo dañarla con esta y con esta Tampoco ¿Y con qué se supone que puedo dañarla? ¡Eh! No entiendo, no entiendo No entiendo ¿Qué hay que hacer? ¡Hostias! ¡Hostias! Espera un momento Espera un momento Te voy a activar todos los botones O sea, entonces tengo que hacer así No La cagué Tengo que tener cuidado donde piso, eh Pasos rotos A ver ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? No entiendo ¡Joder! Vale, tengo que activar primero el de la izquierda y luego el de la derecha ¡No! ¡No salgas! ¡Ah! ¡Ay! Qué malo soy con los puzles Te lo juro Qué mal se me dan los putos puzles Todo para una puta gema, ¿no? Una gema de mierda Vale, ¿qué toca hacer? Vale, hay que abrir esa puerta Voy a abrir aquí 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 Ahora Toma completada Todo para una gema de mierda, loco ¿Por qué hay algo más? No ¿Qué hay aquí? No hay nada Bueno, pero había que hacerlo Voy a completarla Listo, completada Creo que me rentaría mucho lo de los animales Lo de que los animales no me huyan Eso yo creo que me rentaría Creo que no había nada en mi cadáver A ver No había una mierda en mi cadáver ¡Eh! ¡Goma! Estupendo Como tonto Aquí, mis cultivitos Cosecha Espera un momento ¿Dónde está? 4.500 de experiencia Uf, qué rico, ¿no? Vale ¿Cómo se plantaban cosas? Inventario Aquí Bolsa de semillas Una zanahoria Lo dejo pulsado Vale Otro tomate Patatas Quiero plantar patatas ¿Y qué más tengo? Trigo Ah, no tengo trigo, tío Bueno, cebollas Que tengo pocas Vale, ya estaría Y puedo cocinarme, ¿no? Ahí va Puedo romper las paredes Con la hoz mejorada Puedo romper las paredes Ok Menos esta rueda gigante Madre mía Son tablones Hierro y de todo, ¿eh? Voy a desarmar todo el granero Hombre Vamos, que sí lo voy a desarmar todo Mira, hasta la mesa de construcción La puedo romper Que las mesas de construcción Qué utilidad tienen, tío Si puedes hacerlo en loguera Supongo que Claro, el no descansar, ¿no? Para que no se receten los monstruos Busca e investiga placas de mitos Ah, eso lo vimos en el episodio anterior Las placas de mitos Mira La puerta, ¿sabes? Todo, todo, todo Lo reviento todo El level 13, ¿sabes? Compresor común Y tiene forma de hoja Eso tiene que ser un bug Esto lo puedo reventar todavía, ¿no? Vale Level up Duro de vida máxima Animalista Recolector Probabilidad de doble recolecta Esto está muy bien, realmente Doble recolecta Creo que es OP Vale Mejorar Inventar y fabricar Compresor Me pide valor y de maná Esto lo saltan los monstruos, ¿no? De las zonas con Duplica la capacidad de transporte De la ranura a la mochila Para materiales comunes Esto es muy bueno, tío Brújula Bien Podemos hacernos una brújula Permite viajar rápidamente Una torre de unión Activada a otra Oh Lupa ¿Qué es esto? Valorio Un buen ojo es capaz de detectar Objetos ocultos Diferencia de búsqueda Más 25 Cojonudo, en verdad, ¿eh? Y puede hacerme la ganzúa Me falta hierro Vale Traqueala Estante de cocina Permite cocinar en hogueras Muy bueno El machete estaría bien hacerlo, ¿no? Empieza en 30 Daño cortante Daño golpe crítico Vale, esto hay que hacerlo, ¿eh? Para poder romper cosas más tochas El dado me lo puedo hacer Vale, puedo quitarme algún avalorio Un momento Tengo la linterna Ilumina la oscuridad Punto de salud máximos Velocidad al correr Eficiencia de búsqueda Voy a ponerme velocidad al correr Y eficiencia de búsqueda Sí Ya está Triple pincho Aparejo ¿Qué es esto? Equipo de pesca Que sirve para atrapar peces Con mayor rapidez Velocidad pesca Más 50 Amante naturaleza Cojonudo, tío Muy cojonudo Vale, pues ahora puedo hacer viajes rápidos Entre los transmisores Que active, ¿no? O sea, hay que activarlos Vale, pues podemos buscar Hostia, que esto está a tomar por culo, chaval Su puta madre Bueno, vamos a esta torre de unión Y lo dejamos allí, ¿vale? Voy a ir en línea recta ¿Por romper esto? ¡Ahí va! ¿Por romper árboles? Leñador Ah, bueno, ciertos árboles No todos Quiero hacerme el machete, ¿eh? Espérate, ¿había cocina ahí? Es que quiero cocinarme Sí La mazorca Me piden nueve... Vale Un, dos, tres, cuatro Vale, cocinar Vía máxima más cinco Estupendo, tío Me faltan la hamburguesa y las patatas La hamburguesa me faltan siempre Vale, estoy planteando, creo, ¿no? ¿O no? Ni idea Vale, vámonos de aquí ¿Puedo romper los coches? No ¿La señal? Tampoco Goma Toma, sigilo Qué pocos miedos tengo ya Vale Hay que seguir al norte Hostia, pero ¿por dónde? ¿Por aquí? Sí Por la carretera Uf, tengo que matar aquí de peña No perdona a nadie, ¿eh? Uf Una vez de ETHEL No sé qué ETHELOR Vale Esto es agua Vale Eh, doble reconexión Jeje Mira, una caja Menos 52 No entiendo, chicos No entiendo ¿Cómo se abre eso? No tengo ni idea Ruinas de ETHELOR Quita coño Puedo pasar Vale ¿Qué puedo tirar? Esto y esto, ¿no? Recolectar Vale Hierro Ok ¿Qué son las ruinas estas? Igual hay una tumba, ¿no? O algo Goma Coño ¿Qué cuantas me ha dado? Patatas al horno Huevos, pescados y patatas Puntos a los máximos Vale Patatas Uh, necesito todo esto, ¿eh? Vale Las patatas las quiero Más goma Vale Lo dejamos aquí, chicos Ya seguiremos en el siguiente episodio, ¿vale? Empezamos aquí Vamos al norte Y recogeremos esta pila de combustible Vale A ver si puedo mejorar algo Creo que no Mejorar equipo ¡Eh! Me puedo mejorar el aparejo, ¿eh? Vale Vale, y el machete Me falta hierro Ah, pero no mucho, ¿eh? Dormir Seis horas No tengo sueño Me desperté hace doce horas Vale Pues por aquí lo dejamos El capitulazo, ¿eh? Muy guapo Espero que os haya gustado Un like, esas cosas Nos vemos Chaito 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 Gracias.